disculpe vamos enemigo a la vista preparados motores en marcha vamos de acuerdo motores en marcha motores en marcha quien tenemos aquí vamos de acuerdo ya vamos en ruta vamos disculpe esperamos órdenes disculpe vamos motores en marcha cuáles son sus órdenes vamos vamos cuáles son sus órdenes aquí vamos de nuevo disculpe diga señor vamos motores en marcha sí cuáles son sus órdenes en ruta eso está hecho preparados vamos sí señor de acuerdo vamos allá vamos cuando quiera disculpe cuáles son sus órdenes esperamos órdenes vamos vamos en ruta disculpe 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 preparados vamos vamos esperamos órdenes en marcha sí vamos de acuerdo vamos vamos en ruta vehículo listo ya vamos ya vamos sí señor aquí vamos de nuevo sí señor preparados sí señor orden confirmada sí señor no no sí señor no en movimiento ahí al cuachí sí señor sí señor aquí vamos de nuevo sí señor en marcha en ruta sí señor ¿A quién tenemos aquí? ¿Cuál es el objetivo, comandante? Disculpe. De acuerdo. ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Vamos! ¡Atacad! ¡Ya vamos! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡En ruta! ¡De acuerdo! Disculpe. ¡En ruta! ¡Nos atacan! ¡Vamos! ¡Motores en marcha! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡En ruta! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Nos atacan! ¡De acuerdo! Disculpe. ¡Estamos siendo atacados! ¡Preparados! ¡Vamos! ¡Nos están atacando! ¡A quién tenemos aquí! ¡Nos disparan! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡En ruta! ¡En ruta! ¡Otro que muerde el polvo! ¡En ruta! ¡En ruta! ¡Esperamos órdenes! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Aquí vamos de nuevo! Gracias por ver el video.